La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal informó este lunes que en 2018 al menos 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 países de América Latina. Los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe OIG de la Cepal indicaron que cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio en la región se registran en países de Centroamérica y el Caribe, además de Bolivia en Sudamérica. El Salvador, Honduras y Bolivia son las tres naciones con mayor proporción de homicidios por cuestiones de género, con tasas de 6,8, 5,1 y 2,3 mujeres fallecidas por cada 100.000 respectivamente. Guatemala con una tasa de dos feminicidios por cada 100.000 mujeres y República Dominicana con 1,9, completan los cinco países con mayor porcentaje de muertes por violencia machista. Cepal señaló la dificultad de realizar datos comparados entre los diferentes países de América Latina debido, entre otras cosas, a que en algunas naciones no existe la tipificación del delito de feminicidio, por lo que solo se recopilan cifras sobre muertes de mujeres a manos de parejas o exparejas. En cuanto a los datos referentes al 2018, Brasil y México destacan sobre el resto en cuanto a la cantidad de mujeres víctimas de feminicidio, que alcanzan los 1.206 y 898 respectivamente, con tasas de 1,1 feminicidios por cada 100.000 mujeres en el país sudamericano y de 1,4 en el norteamericano.